RUBIAS Una buena cerveza que subo a la cabeza Hay gente que me busca Yo busco a todas las rupias Me busco a todas sus whatsapp Ahora sí tengo certeza Luego nos vamos de fiesta Que necesito descansar, olvidamos una siesta Sabes lo que pasa, que parte toda la estructura Dentro de las arraduras se mira toda la fiesta Me dice el ayuntamiento Pues yo me cago en los mientos Cada vez que pillo les dejo sin argumentos Porque el verme hay un pacto con el ayuntamiento Y les hemos ganado, estamos en lo cierto Rap, y así que dime el rap Que es lo que me representa No fumar crap, eso es una mierda Pero me parece que la instrumenta Lo suelta, porque en el rap Tienen la rima más cierta X del malo X del malo Como me impresiona, pues ya sabes Que ya va del paro, pero no está en la meta Dona, y sabes que le gusta el contorno Si no me dices esto No pues sabes que yo no me lo iré Me iré a Mercadona A comprar la ropa Así ya me pondré Pues no me importa SIDA Como te gusta el SIDA Y SIDA que te siga Pues ya sabes que es el mejor amigo Para toda la vida Yo que sé que sin presión Pues ya sabes que al final Ya mejor a vos sabes Ponla en tu lora Mi abuela Mi abuela es la que Mejor cocina en toda la vida Puedes irte a ti Que nunca probará Semejante Grande esta culinaria No te falta de nadie Nelda Riva suelta Suéltame otra Parra que la cojo Como si fuera una penasta El guardia civil Viene a tocarme las pelotas Será que es un maricón de mierda No se he enterado Y como va la bobita en la vida Tengo los petas bien guardados A ver si los encuentras Tengo la pierna O riba en la mochila Puedes irte a la hora Puedes irte a la liberar Y en la fake Y ya sabéis cómo es Bueno chicos Dale flow La morirá es que lo levanto Ya suena pero sencilla Ay sencilla A lo mejor te quedarás sincilla Así que habla Pero venga esto ya está voy Y es que da tal cosa Que quedan ya intervalos El hecho es la diferencia De nuevo dar las manos ¿Dónde está mi compañero? ¿Y dónde estoy tan malo? Venga la lanzo de tu Ve con esto quiero Yo conecto Todas las rimas Y aún así será mi vicio Decir que con esto ya lastima Coger todas las lágrimas Que eran como el precipicio Tú lo sabes Y si te miro siempre a los ojos Si el rap es un vídeo Pues te grío Aunque sea por antojo No decir que no puedo continuar ¿Qué me pasa? Mamá que llego a casa Con ojos rojos Con ojos rojos Y con la mente satisfecha Pero me parece No tuvimos mano derecha Porque te viene de chulo El guardia civil Y se va con la cabeza Llena de brechas Así que ese hijo de puta Ya lo vamos a matar Las tripas Pues le vamos a sacar Y cuando esté gritando Por favor parar Pues justo en cuello Le vamos a degollar Le vamos a degollar Para que no pueda hablar Para quemar la cabeza No pueda mover Joder se va a enterar Porque saben que el poder del pueblo Está más entero Que la rabia del pueblo Yo digo yo sé Si te muerden y te aprietan Más aprietan La javela Joder como late Pues saben que se dan cuenta Que será como el chocolate Cuando te abren todas las piernas Joder como el corazón se bate Ya aquí no hay levante Como el corazón se bate Cuando te subes a la instrumental Es una necesidad Lo hice riquilla diaria Estoy en la heroína Pero sonora Tengo los címpanos Adictos a los mismos No puedo parar Estoy con mis putos pros Somos los hermanos raperos Y estamos calentando Solo parece que de cambio Al color a la vida Y necesito más Prívate con la garganta Todo se cae A ver si me llega La próxima rima a la cabeza Y empieza ya Por salir las alas de mi espalda Que quiero volar Y quiero volar Y evitando ya que no puedo preguntar Una otra vez y solamente una vez más O ya no sé dónde estamos Un placer Entraje Un placer Solo Un placer Este es el caldo Un placer Capacitamos Un placer Un placer Un placer Un placer Del placer Gracias.